Estirar, no se puede estirar, ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no puedo estirar, yo no puedo tirar nada. Pero yo no puedo ir a la mano. No hay una segunda, no hay una segunda. No hay otra, no hay otra, no hay otra. ¿Por qué? Estirar, no hay otra. Ap rectificar... Gracias. 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 Gracias.